Los 40 años de la recuperación de la democracia. Un gran año hoy, un gran año este año que se conmemora una fecha tan importante. 40 años de convivencia democrática ininterrumpida en la que valores como el diálogo, la participación, la búsqueda de consensos y el respeto irrestricto por los derechos humanos y las libertades individuales deben ser ejes fundamentales de la gestión en todos sus ámbitos. Por eso, seguiremos desarrollando nuestras políticas culturales de acompañamiento a las y los actores culturales independientes con un especial énfasis en los valores democráticos. Por ello denominamos a este año 2023 como el año de la democracia cultural en clave joven, con un enfoque particular en relación con lo mucho que tienen para decir y aportar los hacedores culturales que nacieron y vivieron toda su trayectoria en democracia. Por este motivo, nuestros principales programas de cultura serán definidos de una manera más participativa, donde los actores culturales sean protagonistas, priorizando el trabajo en el Consejo Provincial de Cultura y el Movimiento Cultural Río Negrino en articulación con municipios, comisiones de fomento, la Secretaría de Juventudes Río Negrinas, universidades, etc. Y, por supuesto, los hacedores y hacedoras independientes de la cultura. En relación con la cultura, quiero anunciar que en los próximos días convocaremos al Consejo Provincial de Cultura para presentar el proyecto de ley de cultura. También lo venimos trabajando en estos años. Queremos que allí, en el marco de ese consejo, se analice para su posterior elevación a esta legislatura.